Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro programa Todo es Posible. Damos las gracias a Dios de poder estar en este nuevo año que estamos ya penetrándolo y declarando bendiciones. Aquí estoy con mi esposa Marian. Así es. Marian, estamos ya aquí en el 23. Poderoso, poderoso. De verdad, este año va a ser un año que el Señor nos ha mostrado que va a ser un año de rompimiento y un año de avance. Dos cosas. Dos cosas. Eso quiere decir que hay que romper para poder avanzar. Así es, Alberto. Y yo sé que todas las personas que nos están mirando, que nos escriben, que se conectan con nosotros, hay una unción poderosa, hay una fuerza especial que Dios va a impartir en este año, 2023, en el cual Dios va a dar una activación para ver rompimiento, para que las personas puedan entrar y puedan avanzar en lo que Dios tiene designado para ellos. Y claro, una cosa que tenemos que dar, depende de las enseñanzas que tú tengas, pero hay quienes enseñan que al tú recibir a Cristo ya todo se acabó. Pero si tú recibiste a Cristo y todavía tienes algún amarre, si todavía caes constantemente en el mismo pecado, si estás enfermo, si tienes un problema económico, quiere decir que hay ataques contra tu vida, aunque tengas a Cristo, pero el tener a Cristo me da la victoria de poder confrontar estas situaciones y romper para poder avanzar. Porque el diablo lo que no quiere, ahora que tú recibiste al Señor, que avance, quiere mantenerte amarrado en lo mismo, en tratar de salir a flote. No, vas a salir a flote y vas a llegar a la orilla y caminar en tierra seca. Así es, Alberto. Y tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y escuchamos mucho esto. Sí, Dios tiene un plan, tiene un propósito, pero ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es mi propósito? Y en la medida que conozcamos la palabra de Dios, que aprendamos la palabra de Dios, vamos a ir conociendo qué es ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y una de las áreas, Alberto, es poder identificar. Identificar qué son esas situaciones que nos tienen a nosotros amarrados, que no podemos romper. Situaciones que a lo mejor nos ocurrieron cuando éramos pequeños, nos ocurrieron cuando éramos, cuando estábamos quizás pequeños con nuestros padres y hubieron rechazos, hubo abandono, hubieron situaciones que se quedaron ahí, que crearon en nosotros raíces dentro de nosotros. Y esas raíces, al no ser tratadas ni ser identificadas, pues todavía están ahí. Se han fortalecido. Se han fortalecido. Y claramente eso es lo que la Biblia habla, de que tenemos que derrotar fortalezas, las cuales en realidad marcan nuestra vida y nos tienen atado. Pero este es un año de rompimiento. ¿Para qué? Para que el avance tome lugar y puedas tú alcanzar aquello que Dios, antes que tú nacieras, ya Dios lo tenía preparado para que tú llegues a Él. Pero tú tienes la responsabilidad de llegar a lo que Dios tiene. ¿Y cómo voy a llegar? Tengo que romper aquello que me ata. Este es el año. Así es. Este es el año. Lo estamos creyendo. Y tú que estás conectado con nosotros, con nuestro ministerio, quiero decirte que no es casualidad que estés mirando el programa el día de hoy. Dios te está sacudiendo con esta palabra de rompimiento para que tú puedas reconocer que hay áreas en tu vida que tienes que romper. Ciertas ataduras que tienes que romper. Ciertos vicios que tienes que romper. Ciertas actitudes que tienes que romper. Diferentes cosas para que puedas entrar en el año de avance y cumplimiento que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Yo percibo en mi corazón que en este año, Alberto, se va a derramar una unción, una actividad sobrenatural de parte de Dios a tu vida. Va a ser una actividad angelical a tus órdenes, en el cual tú vas a poder experimentar ese rompimiento y esa liberación. Este en hebreo es kav, gamel. Gimel. Gimel. Kav, gimel. Kav, gimel es 23. Kav, el gráfico, todo en hebreo tiene los gráficos y las letras, que son lo mismo que los números. El gráfico de de Kav es una palma de la mano. Y la connotación de la palma de la mano de Kav es dominio. Así que, y gamel, es el número tres. Y el número tres tiene connotación no solo con resurrección, pero tiene connotación con Dios mismo, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que tenemos Kav, gimel, que es el 20, que es mano, la palma de la mano, en dominio de Dios. Así que digo esto porque quiero que descanses en un Dios de poder que te tiene a ti en la palma de sus manos en este año. Y ese trino, ese Dios trino, está contigo y no te abandona. Este es el año que tú rompes, este es el año que tú avances, entonces será el año que tú llegues. El año que vas a entrar. Ya está. El año que vas a entrar. No más impedimento, no más tardanza, no más demora. No más demora. No más obstáculo. No más impedimento. Declaramos en el nombre de Dios que viene un rompimiento. Viene un rompimiento. Gloria, gloria, gloria. En este año 2023 a tu vida, a tu familia. Este año 2023 va a marcar, va a marcar. No se te va a olvidar lo que Dios hará en tu vida, lo que Dios hará en tu familia, lo que Dios hará en tu economía. Va a haber un rompimiento en el área de economía. Va a haber un rompimiento en nuevos negocios. Se van a desatar nuevos negocios. Dios va a suplir un órgano que te falta. Lo creo, lo declaro, lo establezco sobre tu vida. En el nombre de Jesús, no camines más en lo natural. Camina en lo sobrenatural. Las situaciones. Esas son cosas ya almísticas. Situaciones que... Almáticas. Almáticas. Almísticas o almáticas, ¿no? Dito almísticas. No se lo dice así, almáticas. Almáticas o almísticas, pero son del alma. Situaciones mentales, emocionales. Cosas las cuales tú has pasado. Yo no sé qué te sucedió a ti cuando eras niña o niño, que te impactó. Y aunque estás en Cristo ahora, hay un amarre todo. A veces de culpabilidad. Culpabilidad que traemos de cosas que nos han sucedido, que aunque no sea nuestra culpa, nos culpamos. Y a veces sí es nuestra culpa, pero en Cristo hemos sido perdonados. Pero aún llevamos esa cruz que ya no es nuestra. Así que rompiendo ligaduras del alma, nos enseña cómo romper ahora, que esto va a ser parte general de este año. De este año, claro. De este año y comenzamos con esta conferencia de fe. Pero este libro va directamente a situaciones almáticas. Alberto, hay personas que tienen una cadura en el área de depresión, que siempre caen en ansiedad, caen en temores, caen en depresión. Y están un tiempo bien, pero vuelven otra vez y caen. Hay que identificar qué raíz hay dentro de ti que provocó eso. Exacto. Y hay que tratar con eso. Hay que identificar con eso. Hay que romper con eso. Y que en este año de rompimiento vamos a poder ser libres de todas esas ataduras. Quiero decir esto de que se me acaba el tiempo, que se me está acabando. Pero hay situaciones físicas del punto de vista materiales. De salud. Como anillos, como cadenas. Prendas, tú dices. O prendas, fotografías. Hay cosas que tenemos que ver que tienen una conexión con traernos memoria, trae memorias a nosotros y activa situaciones emocionales que nos amarran. Y entonces, a veces no, a veces no, la mayoría de las veces, hay que romper con eso, deshaciéndonos de esas alhajas o lo que fuera que nos llevan a ser cautivos de algo que en realidad no debería ser. Bendito Dios. Declaramos que viene el rompimiento a tu vida. Tú vas a poder ser libre. Y va a haber un rompimiento en tu vida. Y va a poder experimentar un avance que ha sido diseñado por Dios desde antes que tú nacieras. Así que vienen los mejores tiempos para ti. Están aquí los mejores tiempos tú. Los mejores tiempos. No van a llegar. Es que ya están aquí. Ya llegaron. Son tuyos. Son tuyos. Son tuyos. Recíbelo. Abrázalo. Este es el año donde tu familia va a tener un encuentro sobrenatural con el Dios vivo. En el nombre de Jesús. Tremendo, tremendo. Bueno, se acabó el tiempo. Pero no se acabó el Espíritu Santo ni el espacio que tú tienes con Dios y con nosotros. Estamos conectados. Y quiero que sepas, esto va a seguir. Y vas a ver que no estamos haciendo cuentos. Este es un año de rompimiento y avance. Y comenzamos en enero a impartir este poder que Dios en unción nos ha dado para compartirlo contigo. Porque este, de seguro, sí es tu año. Nos vamos del aire. Marian, bendiciones a ti, bendiciones a mí, bendiciones a todos, a todo el grupo que está aquí ayudándonos, los camarógrafos, los productores. Y claramente, súper bendiciones para ti y tu familia. Me voy, nos vamos del aire. Y repetimos a ti, ¿qué cosa repetimos? Que todo es posible. Si puedes creer. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.